Bienvenidos sean a Canciones de la Semana, el segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana. Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva. Espero que disfruten. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean a Canciones de la Semana. Les quería avisar que el primer episodio de mi podcast, Vitamina EDM, ya está disponible en el canal. Lo estrenamos la anterior semana, así que si lo quieren ver, el link va a estar abajo en la descripción. Y el próximo podcast debería de subirse el día de mañana. Les recuerdo que si quieren que su canción aparezca en uno de esos episodios, lo único que tienen que hacer es mandármela a través de Twitter o Instagram. Preferiblemente Twitter de manera pública, así me es más fácil guardar su link. Y dicho todo eso, ¿qué tal si vamos de una muy buena vez por las canciones regulares de la semana? Y recuerden que sean regulares no quiere decir que sean malas. Quizás aquí consigan su artista favorito, su canción favorita de la semana o una joya que no conocían. Comenzamos con el Extended Play de remixes de la canción Never Felt a Love Like This de Galantis en Hook & Sling. Tenemos un VIP mix que realmente no era necesario. No noto mucho la diferencia de ese con la original, entonces no sé para qué lanzarlo. Entiendo que va a traer más reproducciones y quizás un poco más de atención a la canción original. Pero no era necesario. Ahora, el remix de Raven and Crane sí creo que trae suficiente a la mesa como para considerarlo un buen remix. Solamente que este Extended Play de remixes quedó algo bajo. Quizás agregar uno o dos más hubiese sido bueno. Scared de Half and Orange and World. Si quieren un synth pop por parte de Monster Cat, creo que esta canción va a cumplir sus expectativas. También tenemos el nitty gritty remix de la canción Hard to Say Goodbye de Akali and Illenium. La canción original era lo suficientemente buena. Lo que quiere decir que no necesitábamos otro remix o otra versión Future Bass de la misma. Siento que nitty gritty pudo haber ido por cualquier otra dirección y hubiese sido espectacular. Hubiese sido genial, muy divertido o muy interesante o cool. Cualquier otro adjetivo que no esté relacionado a Future Bass. Entonces sí, quedé algo decepcionado con esta versión, por más de que esté muy bien producida y se nota el esfuerzo tras ella. Hablando de Future Bass, tenemos un nuevo track de Party Favor con George Jakku y se titula Once More. Si lo que quieren es House, tenemos Fire and Rain de Loopers con Iona. Nuevamente, es otra de esas canciones de Loopers que no es del otro mundo. No le puedo conseguir nada especial, pero puedo entender por qué funcionaría en clubs o en otros festivales o shows que actualmente no tenemos por razones obvias. Pero quiero avisarles que en el podcast de mañana vamos a estar hablando un poco sobre un festival digital que llama mucho la atención y promete demasiado. Y también tenemos Hyperloop 2020 de Infuse. Esta canción en comparación con la otra es mucho más interesante, es mucho más divertida, es mucho más variada. No tengo nada mal que decir de ella, solamente que tenemos muy buena competencia esta semana, así que quedan regulares. Ahora vamos por las menciones honorables. Canciones que considero mejores que las regulares, pero no lo suficientemente buenas para entrar a mi lista de mejores canciones de la semana. Comenzamos con algo que no mencioné la anterior semana y me sentí mal conmigo mismo por no haberlo hecho. Y viene siendo el Back to Back Extend the Play de Late Back Look. Si lo que quieren es Base House, House en general o Electro House, esto va a cumplir sus expectativas. Está muy bien producido, tenemos collabs interesantes y me gusta ver a Late Back Look salir de su zona de confort. Y hablando de Extend the Play, tenemos el Extend the Play de remixes de la canción Play de Tokyo Machine. Ese remix que les mostré viene siendo el Eliminate Remix. Y la razón por la que solamente mostré uno es porque no quería perder el tiempo mostrando unos 10 remixes. No sé cuántos hay exactamente. Creo que son más de 7. Eso ya es demasiado para una sola canción. Aunque me alegra saber que muchos de estos artistas consiguieron darle una vuelta a la canción Play que es muy buena. No necesitaba remixes, al menos en mi opinión. Entiendo por qué se hicieron, en especial porque tenemos una vocal pegajosa, un buen guitar riff. Pero sí, recomiendo el Eliminate Remix. Quizás consigan otro bueno por ahí. De hecho, comenten abajo cuál es su remix favorito de todos los que salieron. Ahora vamos a ir solamente por canciones. Mi canción por Exive House favorita de la semana fue In Your Head de Cuzzling and Churns. Creo que así se pronuncia el nombre, no estoy seguro. Y si lo hice mal, pues lo siento mucho. Después tenemos Don't Stop The Going Deeper and Written. Otro nombre que no se pronuncia, lo siento mucho. Lo especial de esta canción no son los drops porque sí siento que los drops son como muy genéricos, son muy típicos. Pero la composición melódica, la vocal, los breaks, que eso fue una de las partes que les mostré, están geniales. Con ustedes tengo dos canciones que no esperaba esta semana y estoy feliz de tenerlas. Get Together de Bingo Players and Um Loud. Siempre recibo música de Bingo Players con los brazos abiertos. Me encanta cuando lanzan canciones. No sé por qué lo digo en plural porque sabemos que solamente es una persona actualmente, pero Bingo Players, plural para siempre. Y tenemos Captain Duck de Duck Sauce. Nuestra tercera canción de Duck Sauce este año. Es muy buena, no la considero mejor que Smiley Face, pero está divertida. Ahora, para las personas que se la pasan escribiéndome por Twitter, Instagram, preguntas y respuestas y en cada esquina que hable de Midnight Kids, pues les tengo buenas noticias. Y al mismo tiempo, no son las noticias que ustedes querían, pero tenemos un remix de Midnight Kids de la canción Honest de Sand Hollow and Brutes. La única razón por la que no quedan canciones regulares de la semana es porque es un remix para una canción de Sand Hollow que no necesitaba ningún remix. Lo vuelvo a decir, no tengo nada en contra de Midnight Kids. Me parece que hay buena música, solamente que no es algo que me llame la atención. Si quiero música de ese estilo, voy a otros artistas. En conclusión, si les gusta Midnight Kids, bien por ustedes. Si no les gusta, bien por ustedes. Todos tenemos gustos, todos tenemos... Supongo que nuestro Midnight Kids, pero este no es mi caso. Y por último, las menciones honorables de la semana. Tenemos un self-release que me llamó mucho la atención porque me hizo recordar un clásico electrónico que probablemente ustedes también habían olvidado. Es el What's Good Bootleg o Remix de la canción Error 404 de Martin Garrix en J. Hardwell. Error 404 o Ever 404 para las personas que se van a molestar porque lo dije en español. Es una canción que realmente me gusta mucho de Martin Garrix y J. Hardwell. Era muy llamativa en el momento y el drop al día de hoy me parece bastante potente, bastante poderoso. La composición melódica, sí creo que podemos sacarle mucho provecho. Y veo que eso fue lo que hizo What's Good con este Bootleg slash Remix. Porque no salió de manera oficial, pero si lo quieren checar, el link va a estar abajo en la descripción. Ahora vamos por las mejores canciones de la semana. Y déjenme decirles que esta semana fue genial para ello. Hay varias canciones, hay varios álbumes, no perdamos tiempo. Tenemos el long play More Than Just a Name de Infected Mushroom. Está repleto de Electro House, Sightrans, todo lo que uno esperaría de Infected Mushroom llevado a la calidad del día de hoy. Me encanta un montón. Y por ello les voy a poner un pequeño preview de todas las canciones. ¡Suscríbete al canal! Lo digo cada vez que hablo de Infected Mushroom y lo volveré a decir. Por favor, escuchen su música, escuchen este long play, denle una oportunidad, porque quizás termine entre mis álbumes favoritos del año. Luego tenemos un extended play de Seven Lions titulado Find Another Way. Si lo que buscan es Progressive o Melodic Dubstep o quizás un poco de Sightrans, esto va a cumplir sus expectativas. A continuación, un preview de todas las canciones. Y ahora con ustedes, mi álbum favorito de la semana y probablemente va a terminar entre mis álbumes favoritos del año. Y si no tuviésemos un álbum de Porter Robinson este año o un supuesto álbum de Skrillex, creo que sería mi favorito del año. Entonces, esto lo digo sin exagerar, es increíble. Viene siendo el nuevo álbum de Dion Timmer titulado Enter Acroma. Muchos conocerán a Dion Timmer por ser un artista que se concentra más que nada en el dubstep o las canciones influenciadas por el Eurodance. Pero es mucho más que ello y lo demuestra en este proyecto. Es extremadamente talentoso, versátil, tiene canciones muy polisemáticas, como que literal le puede sacar miles de significados por un montón de lados. Sí, en este proyecto hay canciones muy agresivas, pero hay otras que son extremadamente chill, relajantes, llenas de dinamismo, que no tienen que concentrarse en ser sobrecomprimidas para cumplir con las expectativas de la sociedad electrónica o Spotify o la radio. Enter Acroma nos da lo mejor que hemos tenido de Dion Timmer en un muy largo tiempo. A continuación, un pequeño preview de todas las canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos por mis canciones favoritas de la semana, canciones individuales. No más álbumes, no más extended plays, vamos por lo que es individual. Y antes de ir por ello, quiero recordarles que en el podcast de mañana vamos a hacer un pequeño sorteo de un sintetizador digital. Así que estén pendientes, vayan a ese podcast mañana. Lo primero que tenemos viene siendo mi canción favorita de la semana, una canción que cuando la escucho termino en depresión. No en el sentido de, oh por Dios, ahora estoy muy triste y no quiero más mi vida. No, sino que es tan dulce pero triste. La guitarra es tan emotiva. Es quizás una de las mejores canciones de Sun Hollow hasta el momento. If only I could hold you. ¡Hermosa canción! No tengo palabras, no tengo palabras para ella. Y también tenemos otro lanzamiento por parte de la disquera Bedbird. Y si quieren algo relajante, como esas últimas dos canciones, tenemos un track, un self-release de Atlas que salió la anterior semana, pero no supe nada de él. Me enteré ahorita y tengo que recomendarla porque me encanta. Se titula Fuel Lines, Not Feeling It No More. Después tenemos una colaboración que yo no estaba esperando. Otra collab que salió de la nada y estoy feliz de tenerla. Es una colaboración entre Steve Yoki y Slushy y se titula One True Love. Es Pumping House slash Bass House, supongo lo que muchos calificarían como UK Bassline. Está muy bien hecha, siento más a Slushy que a Steve Yoki en la canción, puedo admitirlo. Pero sí tiene como que esta nueva suena de Neon Future que siempre atrapa. Si lo que buscan es algo aún más agresivo, tenemos una canción Heartsteal de Sound Rush titulada Brothers. También tenemos Warp Speed de Dyro en Julian Caldor. Amantes del Progressive Trance, tengo una buena noticia para ustedes. Porque tenemos un track de Army Man Buren en Super 8 Tab titulado Lekka. Si lo que quieren es Big Room o canciones influenciadas por el Sight Trance, tengo a un grupo aquí que creo que nadie esperaba ver en este episodio, mucho menos en las mejores canciones de la semana. Pero sí, es el dúo innombrable junto con Quintino y su canción es The Chase. No siempre tenemos una canción Big Room de esta calidad, entonces sí, supongo que es eso. También tenemos Like It Is de Kygo, Sarah Larsson y Tyga. Si quieren checar mi reseña pueden buscarla en el canal. Y por último en las mejores canciones de la semana tenemos Superstar DJ de Jack Back, que es básicamente David Guetta. Este sample de Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ, Here We Go, lo detesto. Realmente nunca me ha gustado, siempre me parece que lo utilizan de una forma como muy plana, nunca lo llevan más allá. Pero no siento que ese haya sido el caso en esta canción. Muy bien hecho, muy bien utilizado, me gustan los Drops entre comillas, porque no sé si llamarlo Drops como tal. Está llena de energía, yo creo que va a funcionar muy bien en clubs, festivales y demás cuando los volvamos a tener. Y eso viene siendo todo por este episodio de Canciones de la Semana. No olviden dejar un like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub, comente abajo su canción favorita de la semana o la que menos les gustó y espero verlos mañana en el podcast Vitamina EDM. Good bye.